bien estamos con la misión 49 49 vamos ahí cuál es esta justamente esta construcción del ciclo si será importante lo que vamos a hacer que es la construcción del ciclo asegure la construcción de un prototipo de sistema espacial y le vamos a quemar los piojos toda la resistencia objetivos secundarios mantener a salvo todas las estructuras aliadas y el segundo la segunda submisión es escotar 6 transportes en 10 minutos muy bien vamos a entrar entonces ya ni me acuerdo de esta misión creo que era por mar venían los transportes y muy bien muy bien construcción del ciclo misión 49 ya llegando al final del mapa y bueno si alguien se trancó con alguna misión me la pide deja un comentario ahí en cualquiera de los vídeos y las estaremos viendo recuerden que bueno empecé por la última parte del mapa por el tema de que vendría a ser las supuestamente las adquisiciones más complicadas y a petición de algunos jugadores estamos haciendo el trabajito con el mar y yo rey dice tomar la base rebelde bueno está bien entonces no la vamos a tomar hombre no se puede entrar ahí hay oferta 4 por 5 centavos de los mamuts doctor camilius que de que la señora se va con el lechero le llaman cornelius la construcción está a toda marcha comandante le garantizo que sólo un ataque espacial hará que estos salvajes abandonen en pánico sus posiciones tremendo tremendo lo que acabas de manifestar vamos a comprar un par de typhoon porque creo que vienen helicópteros y aviones y vamos y señor vamos a llevar acá a ver acá que tenemos vamos a llevar aquí también listo y acá esta es la primera que tienen que elevar siempre siempre no me dio que perdón lo que vamos a hacer acá es ahí estos transportes lo que hay que defender además de las estructuras de nuestra base verdad así que sí muy bien aquí vamos vamos a buscar un cubito en el mar y vamos a aprovechar para ahora mismo dale nene caminá ahí estás bien quedate ahí vamos a aprovechar un hammer un hammer necesito un hammer vamos a enviar un hammer para este lado que son rapidito ahí tenemos un cubo y vamos a explotar una de las ventajas de la confederación subir a tomar los hilotes o tomar tierra que esté dividida por un estrecho de agua estrecho se dice no importa muy bien ya está todo acá qué pasó camilios qué pasó cornelius necesitamos componentes de electrónicos de alta precisión bueno voy a ir desarmando mi ventilador serán entregados por mar escolte al transporte para que los rebeldes no destruyan este caro equipamiento que lo pagás boludo no lo paga el pueblo confederado vamos cualquier cosa está bueno porque el tipo hace los chistes horrible y se los festeja el mismo imposible aburrirse de esta manera bueno 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 querido cornelius ya vamos a sacar unos vikingos y el grueso de nuestra evolución va a ir ahí destinada a la protección por acá y también puede aparecer algún boludo que se rompió el gps por ahí o sea cuidadito cuidadito con eso vamos a alejar a este boludo que lo voy a usar para otra cosa y me olvidé vamos a sacarlos ahora sí no te quiero ni ver mucho menos escuchar vamos a intentar tomar unos cubos que hay por acá era mejor idea hacerlo con el Fortress que con el Hammer pero bueno ahí bajamos a uno venga 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 antes que destruyan antes que destruyan ahí vamos a ver ya que le queda poco dos contra uno acá uuuy le volaron la cabeza helicóptero bueno mientras que le disparen al Fortress y no al Hammer tengo probabilidad de éxito para agarrar ese cubardo muy bien vengan para acá mejor entretenganlo ahí hasta que sacan los eus bueno seguimos con nuestro objetivo de defender acá a estos muchachos siguen los transportes arriba al centro de Navarra uno de seis está mostrando o sea que un transporte ya llegó a salvo y que quedan en cinco porque si a seis le restamos uno queda cinco acá y en toda la escuela en todos los países y en todo todo vamos a ir anclando estos cositos para acá estos cositos los eus y este lado que hay oigan uuuh la la miren los jaguares que hermosura elevamos vamos a sacar torre no nos vamos a hacer mucho problema no no y aquí que tenemos asalto de fuego vamos a hacer un buen puñadito asalto de fuego porque van a venir en esta misión nos tiran con todo creo que bombardeo submarino es lo único que no aparece y... y esto como es? me olvidé el nombre Jamil Lidon muy bien olala miren esto miren esto ojilla con esto ojilla vamos a tratar de ayudar a aquel aquel el quingo bueno, a esta altura ya no necesitamos ayudarlo porque está es comida para para peces entienden siempre la superioridad numérica 2 contra 3 seguimos en la inferioridad numérica que boludo pero lo vamos a liquidar igual miren miren de hecho ya hay uno medio liquidado y este vikingo confederado va a dar el ejemplo de calidad y se va a hundir con mucho estilo 2 contra 2 a ver que pasa aquí a ver que pasa aquí uno menos y ahora tú si tú maldito barba roja por qué barba roja yo que sé fue lo único que me salió en el momento vamos hacia acá traten siempre de de hacer esto que yo llamo este una defensa en cadena verdad o sea pará porque se están yendo muy adelante muchachos no vengan para acá vengan para acá vengan para acá que ahí ahí nos van a atender feo y mal muy bien tres eus están disparados a torre siempre tengan cuidado con con ese tipo de cosas recuerden que una de las submisiones es mantener a salvo todas las estructuras y no podemos repararlo porque están en verde o sea es de nuestro aliado así que vamos a hacer un pequeño convoy para ir tomando la cima que aquí es donde posicionan generalmente los o no hay nadie me quedé como un mentiroso posicionan generalmente los vehículos los como es que se llaman estos los mamuts y otros y otros animalescos extintos están muy hermosamente lindo está para sacar un typhoon para ahí vamos a llevar un typhoon a esa posición y es más vamos a llegar a nuestros eus no es necesario que lo hagan pueden perfectamente defender desde adentro pero igual está bueno tomar ciertos riesgos si no sería burdísimo vamos a llevar un torrent para aquí también y vamos a apoyar con un montón de infantería para francotiradores y para vehículos ligeros porque nuestros eus aguantan mucho pero no descuiden esto no hagan como yo que se ponen a hablar y descuidan eso ahí se va el otro transporte significa que está por entrar otro más el astillero siempre produciendo vikingos gente no hagan como este boludo muy bien bueno veo actividad ahí a ver que está pasando muy bien acelto de fuego ahí está bien el torrent desplegado y el typhoon desplegado y que se vayan viniendo que vayan llegando los guapos olas guapas salto de fuego muy bien mientras tanto en el mar seguimos defendiendo en cadena esto significa que si una unidad quiere pasar por acá y agrede a este imbécil que está acá su amigo idiota lo va a respaldar y va a ir hasta ahí porque es muy buen amigo a pesar de que es idiota ahí llegó otro lo ven si idiota no somos ríos en medio de tres segundos dije la palabra idiota cuatro veces cinco a ver que hay acá cuiden que no se le vaya para adelante ahora vamos a enviar uno para adelante para que vean acá 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 si señor y acá que está pasando aviones muy bien y aquí y aquí tenemos tomamos el control de esta elevación si señor tenemos tres vamos a mandarlos atrás para que haga su trabajo los Zeus y torre infantería contra vehículos anti infantería como que no dan mucho resultado verdad toc 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 y todo eso muy bien linda repartida de chumbazos de llevaste vamos a tratar de recuperarse Cuba a ver si si llegamos dos torren uno aquí y uno aquí lo desplegamos seguimos la producción de Zeus me olvidé de sacar Zeus aquí que está aconteciendo muy bien voy a mostrarles a ver la defensa de mar que tiene esta gente a ver si tiene o no tiene yo sé que si la tiene pero igual quiero que la vean para que no se les ocurra ir a atacar a los locos y a lo bestia a lo animalejo miren eso lo que es ufff tres torpederas un astillero también de última está bueno ir a aventurarse y destruir casi una plataforma destruir el astillero estaría muy bueno pasa que están los mamut creo también de ese lado y va a ser mucho presupuesto y mucho riesgo igual lo bueno de estas misiones que se pierden bueno se hacen nuevamente y listo misión completada escoltar 6 transportes en 10 minutos siempre protejan esto y siempre en cadena mejor así un barco una embarcación la avisa a la otra en caso de ataque doctor camilius dice que la preparación del lanzamiento de prueba está en progreso en progreso acá en canelones no ahí va vamos vamos que pasó que pasó camilius muéstrame ahí está el rayo el hermoso sistema satelital rayo orbital rayo espacial super arma o como carajo le quieran llamar va a ser disparada esa torre que se salvo de pedo 5 4 3 2 1 cabum cabum efectos especiales y miren como se retiran estos cobardes piojosos alimentarse de ratas en la jungla fuera de aquí camilius ha sido el héroe de la confederación con este invento que te has mandado la verdad que si el lanzamiento tuvo éxito todos los sistemas funcionan adecuadamente general el trabajo está completo muy bien camilius y aparece el inservible de alex wilson que se levantó de atrás de su escritorio a decirnos algo tan tan obvio como esto genial los rebeldes han abandonado sus posiciones aterrados hora de moverse comandante los oficiales menos experimentados podrán peinar la costa mira vos que lindo mensaje entre lineas verdad esto es lo que pasa en la vida real osea los mas los los ah los mas experimentados para que recien caigo me estas diciendo que somos novatos nosotros no señor cada uno que vea este video va a pasar sin sin despeinarse esta misión maldito alex wilson y así terminamos con la misión 49 muy bien acabo de bollar el microondas tres estrellas muy bien gente simplemente se trata de eso mucha suerte un saludo a... me olvidé el nombre al chamo perdón el chamo bandera de venezuela un abrazo y un saludo enorme hermanazo venezolano si señor nos vemos oh y esto significa que lo dicen de mejor manera que la ultima vez nos vemos gente bueno nos vemos gente